Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre la serie Güneşi Beklerken que muchos de vosotros conoceréis como Seyneb buscando a su padre. La pareja protagonista de esta serie está formada por Kerem Bursin y Han de Doğan Demir, una conocida actriz, presentadora de televisión y socióloga turca que se convirtió en una de las actrices más reconocidas de su país por su actuación en la mencionada serie. Kerem Bursin interpreta a Kerem Sayer y Han de Doğan Demir a Seyneb Yilmaz. No obstante, también podemos ver actores conocidos como por ejemplo Ebru Aikach, reconocida por su actuación en la serie No sueltes mi mano, Ismaíle Beshashmash, que os sonará por su actuación en Hayat Amor Sin Palabras y Lobisindir, y Gokye Yanarda, que actuó en las series No sueltes mi mano y Huérfanos. Para los que no lo sepáis aún, la telenovela turca Seyneb Buscando a su padre narra la historia de Seyneb, un adolescente que lleva años buscando a su padre desaparecido. Desde niña vive soñando con su regreso y aunque su madre le ha repetido miles de veces que se perdió en el mar y que lo más probable es que esté muerto, nunca pierde la esperanza de encontrarlo. La historia empieza con Demet, una madre sacrificada que ha tenido que cerrar su negocio debido a dificultades financieras. Es por ese motivo que ella junto a su hija Seyneb se mudan a Estambul ayudadas por su amiga Yale, quien les dará alojamiento y una beca para que Seyneb estudie en una de las escuelas privadas más prestigiosas de la ciudad. En su primer día de clases Seyneb pelea con Kerem, el problemático hijo de los dueños de la escuela. Kerem gobierna la escuela bajo sus leyes y a su manera, pero ella no las acepta y le desafía frente a todos, algo que él no estará dispuesto a aceptar. No os perdáis vuestra cita con Seyneb buscando a su padre todas las tardes en Divinity. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.